Vías del amor, grita el corazón, y mueve que te mueve que en el alma van Tanto sur a norte, van de norte a sur, las vías del amor tejiendo una ilusión Vías del amor, última estación, y mueve que te mueve que en el alma van Tanto sur a norte, van de norte a sur, las vías del amor te llevan más allá Tanta la chachamba y un buen ator, son tres elementos que van pactando felicidad Vías del amor, grita el corazón, y mueve que te mueve que en el alma van